Estamos esperando las bendiciones del Señor, y pedimos ahora que ustedes abran sus corazones y perciban el más mínimo y leve llamado de Cristo al corazón. Recuerden, ustedes, si ustedes no son creyentes y todavía no han aceptado a Cristo, esta será la cosa más grande que alguna vez les haya sucedido a ustedes. Será reunirse en este hogar esta mañana cuando ese llamado venga a sus corazones. Si ustedes lo aceptan, es una puerta a la vida. Rechazarlo es muerte, y por eso estamos aquí esta mañana para mostrarles a ustedes que hay una puerta abierta para todo creyente que pueda creer. Ahora quiero leer del libro de la revelación de Jesucristo, el capítulo 15. Yo quiero leer una porción, los primeros cuatro versículos del capítulo 15 del libro de Apocalipsis. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, siete ángeles que tenían siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba con la ira de Dios. Vi también con un mar de vidrio mezclado con fuego. Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio, con arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo, grandes y maravillosas, son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues sólo tú eres santo, y todas naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Y si es la voluntad del Señor, me gustaría tomar un texto de allí y llamarlo un día B, día de victoria, mientras simbolizamos eso, una victoria completa. Estas personas que en el capítulo que hemos, acabamos de leer, acababan de alcanzar la victoria. Y yo creo que la palabra victoria es una gran palabra en el idioma inglés. Significa que uno ha, uno ha derrotado al enemigo, y uno ha vencido, y uno es un vencedor, poseyendo la victoria. Y nosotros cantamos cantos, y aclamamos en victoria, y aquí nos damos cuenta de que había algo, que estas personas se habían llegado a este mar de vidrio mezclado con fuego. Y ellos habían alcanzado la victoria sobre la bestia, sobre su imagen, sobre la marca, y el número de su nombre. Todas estas cosas, ellos se habían alcanzado la victoria sobre ellas, y eran vencedores parados en el otro lado, en el mar de vidrio, mezclado con fuego, cantando los cantos de alabanza al Dios Todopoderoso. Ahora, al hablar de victoria, y los días B, y demás, nos vuelve a atraer al pensamiento de guerra, cuando hablamos del día B, porque recientemente, en los últimos años, llegamos a un día al que nosotros llamamos el día B de la guerra, donde ellos alcanzaron la victoria sobre el enemigo. Y es una lástima que tengamos que pensar en eso, pero el mundo ha sido empapado con sangre humana desde la sangre del justo Abel. La primera sangre humana que cayó en la tierra fue la del justo Abel. Y él, la razón que él tuvo que derramar su sangre fue porque él había sido recto con Dios, y Dios había aceptado su expiación que él tenía, por fe que él había ofrecido a Dios este Cordero, y su hermano celoso, estando celoso de él, mató al justo Abel. Y por esa misma razón, ha causado nuevamente el derramamiento de toda sangre humana sobre la faz de la tierra. Y la tierra ciertamente está empapada con ella por todo el mundo, sangre humana. Nosotros, hay una razón para eso. Hay alguna razón por la que ellos serían que esta sangre humana fue derramada. Y nos damos cuenta de que la primera razón fue debido al celo. que Caín estaba celoso de Abel porque Dios aceptó el sacrificio de Abel. Y Hebreos 11 nos dice que, que, que Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que el de Caín, y dando Dios testimonio por ello. Y Caín, por supuesto, estando celoso por esto, porque su sacrificio fue rechazado y el de Abel aceptado. Y Abel hizo esto por fe. La Biblia dice que él hizo esto por fe. Abel, viendo que, que los dos muchachos tratando de dar gracia delante de Dios para regresar, porque ellos sabían que acababan de salir del huerto de vida. Y ellos habían caído al otro lado por la transgresión de sus padres. Los habían sujetado a muerte, al igual que todos nosotros estamos esta mañana sujetos a muerte. Y ellos querían saber cómo regresar a ese lugar en donde ellos podían encontrar vida otra vez. Y haciéndola así, ellos, ellos estaban tratando de hallar gracia delante de Dios. Y Caín ofreció un hermoso sacrificio de flores y de los frutos del campo, o lo que haya sido que él puso sobre el altar. Pero Abel, por revelación espiritual, se le reveló a él que no fue el fruto del campo lo que causó la muerte. Fue la sangre lo que causó la muerte. Así que, a cambio, él ofreció la sangre de un sustituto inocente, y Dios la aceptó. Y eso ha sido la propiciación de Dios por nuestros pecados desde aquel mismo día. No hay otra manera, porque si él lo hubiera aceptado sobre cualquier otra base, entonces nosotros hubiéramos tenido que venir sobre esa base para hacer, para hallar gracia delante de Dios, pero Dios solamente aceptó la sangre inocente de un sujeto inocente, ¿ven? Y por lo tanto, si la belleza y los grandes lugares hubieran sido la aceptación de Dios, nosotros hoy hubiéramos, nos hubiéramos preguntado, ¿vendría él a la parte de atrás del desierto, a este pequeño hogar, localizado aquí, junto a la vía del ferrocarril? ¿Vendría él aquí y se encontraría con nosotros? Pero si hubiera sido una gran catedral o la belleza que Caín ofreció, pues nos daríamos cuenta de que solamente estaríamos hablándonos a nosotros mismos y al aire. Pero Dios vino sobre la base de la sangre derramada. Así que, no importa hoy cuán pequeños somos, cuán pobres somos, o cuánto nos gustaría ser, ofrecer a Dios un lugar más grande. Pero Dios no lo aceptaría, así como Él no lo haría ahora mismo, porque nosotros estamos viniendo sobre la base de la sangre derramada de un sustituto inocente, el cual es Cristo muriendo por nosotros, pecadores. Ahora, la razón que esta sangre ha sido derramada es porque yo creo que el hombre quiere, Dios invita al hombre a mirar, pero el hombre quiere mostrar, mostrárselo a sí mismo. El hombre quiere mirar lo que Dios está tratando de mostrarle, sobre la base de su propia idea que Él tiene al respecto, ¿eh? Dios le está tratando de mostrar algo al hombre, pero el hombre quiere aceptarlo sobre lo que Él, de la manera que Él lo mira. Pero es como alguien queriendo mostrar una escena. Tiene que haber una razón para mostrar esta escena. Si ustedes dicen, mire allá la montaña, entonces hay algo allá que captó la atención de ustedes, que ustedes están tratando de pedirme que yo mire esa montaña, ¿ven? O mire este árbol, ¿ven? Hay algo acerca de ese árbol que ustedes quieren que yo vea. Ahora, Dios está tratando de hacer que el hombre mire a ese sustituto inocente como un medio para regresar. Y el hombre lo quiere mirar a su propia manera. Él no quiere ver lo que Dios está tratando de mostrarle en este sustituto inocente. Por lo tanto, eso es lo que ha causado el problema. Entonces, cuando el hombre hace eso, por así decirlo, toma los binoculares para mirar a lo lejos, para ver lo que Dios está tratando de mostrarle. Él falla en enfocar bien sus binoculares. Aquí, en el camino, no hace mucho, viniendo de un viaje allá en las montañas, alguien dijo, mire, tome estos binoculares y mire aquí una cierta cosa. Bien, yo tomé los binoculares, vi tres o cuatro objetos diferentes. Ahora, ven ustedes, yo sabía que había algo mal con eso, ¿ven? Ahora, este antílope que estaba en el campo, parecía que ahí había tres o cuatro de ellos juntos. Ahora, lo que era, el antílope era perfectamente un solo antílope. Los binoculares estaban bien, pero lo que yo tenía que hacer era seguir enfocándolos hasta conseguir que los tres antílopes fueran uno y enfocar un solo antílope. Y entonces eso, ¿ven? Detrás de mí, yo sabía que había un, debía ser un solo antílope, porque eso fue lo que se me dijo. Pero al tomar los binoculares y mirar a través de ellos, yo vi, digamos, tres antílopes que estaban allá. Bueno, los binoculares estaban desenfocados. Yo, yo tengo que volver a enfocar los binoculares hasta traeros un punto en donde vea un solo antílope. Y luego los binoculares me lo acercan lo suficiente a tal grado que puedo ver cómo se mira. Mira, miren, Dios nos da la Biblia. Ahora bien, la Biblia es la palabra y la palabra es Dios. Así que esos son nuestros binoculares. Esos son nuestros lentes. Pero entonces cuando vamos y miramos en la Biblia y vemos cuatro o cinco diferentes maneras, bueno, se necesita enfocar, ¿ven ustedes? Y nosotros, nosotros tenemos que atraer la cosa al punto en donde veamos el único propósito solemne de Dios. Pero el hombre quiere comenzar una organización, correr en esta dirección. Y el otro quiere, bueno, yo sé, yo creo que puede ser un hombre más grande que él. Así que comenzaré aquí. Nosotros educaremos a nuestros hijos mejor y haremos esto y demás, ¿ven? Ellos vayan a enfocar los binoculares. Dios quiere que ellos vean una cosa. Y esa es la sangre inocente que fue derramada por sus pecados. Eso es exactamente. Esa es la cosa verdadera. No importa. No necesitamos una organización. Yo no tengo nada en contra de ellas. Solo que ellas, el daño que ellas hacen es sacar a la gente y separar la hermandad y cosas. Pero nosotros únicamente necesitamos mirar una cosa y esa es nuestro sustituto. Eso es correcto. Y ese sustituto es Jesucristo. Y entonces hoy en día, ustedes ven cómo estamos enredados en las organizaciones. Y ellos dicen, los metodistas están teniendo un avivamiento. Por supuesto, eso no significa los bautistas. Esos son los metodistas. Y estos están teniendo un avivamiento y demás. Y ellos, ellos excluyen a la otra persona todo el tiempo. Pero nosotros no lo queremos ver de esa manera. Queremos seguir enfocando hasta que nos demos cuenta de que hay un solo Dios. Cuando ustedes ven tres de ellos allá afuera, es mejor que enfoquen los binoculares un poquito mejor. ¿Ven? Ustedes están, ustedes están viendo alberrado. Así que es mejor que los enfoquen bien. Y se den cuenta de que hay un solo Dios sobre todos nosotros. Y eres el Dios de la raza humana. Y si eres el Dios en absoluto, Él está interesado en cada ser humano porque es su creación. Y Él está interesado en los niños. Él está interesado en los ancianos y en los de mediana edad. Él está interesado en los colores de nosotros. Y el blanco, el café, el negro, el amarillo. Los diferentes tonos de nuestras pieles, de los países de donde provenimos nosotros y nuestros antepasados. Él está interesado en todos nosotros. Él no solamente está interesado en los judíos, solamente o en la raza amarilla, la raza negra, la raza blanca o la que sea. Él está interesado en toda la raza humana. Y está tratando de hacer que la raza humana enfoque su palabra en una sola cosa. Y diga, hay un solo Dios. Y ese Dios dio un sustituto inocente al venir, llegando el mismo a ser hombre, con el fin de quitar el pecado para salvar a toda la raza humana. Juan el profeta lo ilustra tan hermosamente aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo aquel, todo el problema del pecado queda resuelto allí en ese sustituto inocente. Pero, cuando el hombre comienza a echar mano de los minoculares de Dios aquí, él comienza, él mira tanto de lo natural que falla en ver la aplicación espiritual que la palabra da. Ahora ven, esa es una de las grandes cosas que el hombre hace cuando él trata de mirar. Porque él mira como Caín miró por los minoculares. Él miró un logro personal. Caín pensó, ahora, si yo puedo deshacerme de Abel, entonces yo soy el único. Entonces, ven, allí, el otro hombre queda excluido. Eso es lo que el hombre ha tratado de hacer a través de los años, es tratar de excluir al otro hombre. Cuando él debería, está tratando de meter al otro hombre junto con él. Y ser un hermano, ven ustedes, en lugar de tratar de decir, Oh, ese grupito, simplemente descártenlos. Y este otro aquí, oh, bueno, ellos son esto o eso. Ven, no deberíamos hacer eso. Deberíamos tratar de traer todo a un solo cuadro sólido. Y ese es Jesucristo. Una joven anoche, en una entrevista, dijo, Pero ella dijo, la hija de un ministro había tenido alguna clase de una pequeña aventura amorosa y había perdido su mente por eso. Y entró en una crisis nerviosa. Una joven muy hermosa, y como de 23 años. Y cuando ella era una muchachita de unos 12 años, ella estuvo en Chicago, y sentada en la reunión, o fue en el gym. Y sentada en la reunión, el Espíritu Santo salió por la audiencia y la llamó. Le dijo quién era, y dijo, tú tienes un soplo cardíaco. El doctor dice que no puedes vivir más de 15 años, pero así dice el Señor, tú estás sana. Ella nunca ni siquiera, nunca ni siquiera sintió un problema de corazón desde entonces. Y anoche, ella tenía un tipo diferente de problema del corazón. Era un problema del corazón espiritual. Su amante había oído y se había casado con alguna otra mujer. Ella todavía estaba enamorada. Y este muchacho, diciendo que él todavía estaba enamorado de ella, y que el padre de él lo había causado. Yo dije, oh, tonterías. Él no tenía que casarse con otra muchacha. Él lo hizo porque él había fallado en tener el tipo correcto de amor por ti. Así es exactamente. Pero ven, siendo que estaba toda enredada en eso, la muchacha estaba allí, en tal abatimiento así. Y ella dijo, oh, yo sé que ya ni me ama. Yo sé, ven. Eso era todo lo que ella podía ver. Ella vivía en ese pequeño mundo, ella sola. Ella misma se había metido allí. Y la tomé de su mano, dije, escúchame. Y el Señor mostró una visión. ¿Ven ustedes? Lo cual ella sabía que yo no sabía nada al respecto de algo que había acontecido. Un asunto entre ellos. Y cuando eso fue dicho, entonces eso la hizo reaccionar rápidamente. Yo dije, ahora mientras estés fuera de eso, mira el calvario. Ahí. Tú estás saliendo y comenzaste tratando de beber. Y la hija de un ministro, la hija de un ministro pentecostal, y haciendo las cosas que estás haciendo, tratando de ahogar ese dolor. Ese hombre es alguien que no le importas en lo más mínimo. Yo dije, mira ya el calvario, muchacha. Esa es la única manera para regresar. Tenemos que enfocarnos a tal grado que si vivimos o morimos, nos hundimos o nos ahogamos, es el calvario, Cristo. Eso es a lo que Dios quiere que regresemos. Y los hombres, al enfocar la palabra de Dios, en lugar de tratar de enfocarla y hacerla que diga, lo único que Dios la hace decir, nosotros miramos al lado natural. Por lo tanto, eso, eso, el hombre al hacer eso, él mismo se mete en un lugar que se va tras la cosa que presentaba. Aquí es una oportunidad que nosotros, nosotros, el grupito, podemos hacer esto y podemos, no tendremos nada que ver con el resto de ellos. Y eso, ¿ven? Eso es lo primero que es presentado, en lugar de enfocarse en saber que es amor fraternal, lo que deberíamos tener el uno para el otro y entendernos el uno al otro y amarnos el uno al otro y adorar el uno con el otro. Ellos degradan a un hombre por la ropa que él usa o la educación que él tiene o el color de su piel o algo así, o su... Y eso, por lo tanto, separa a la gente y el hombre se va tras eso. Eso nunca le da al hombre interior una oportunidad de obrar. Miren, nosotros somos, nosotros somos un ser trino, alma, cuerpo y espíritu. Miren, pero cuando la mente natural, las dos fuerzas espirituales que obran en ustedes son su mente y su espíritu, ¿ven? Ahora la mente natural, que es muy refinada, tratará de lograr algo por medio de su inteligencia, ¿ven? Y cuando lo hace eso, precisamente cuando lo hace eso, él mismo se aparta del hombre espiritual que está en él. Y ahí es lo que causa el problema. Ahí mismo, ¿ven? Él trata de hacerlo por sí mismo. Como hablé aquí no hace mucho tiempo, creo que fue en el tabernáculo que Dios es tan grande que él puede llegar a ser tan sencillo. Ahora, ¿ven? Cuando los hacemos grandes, no podemos ser sencillos, ¿ven? Nosotros, nosotros sabemos mucho y nosotros, nosotros tenemos que, oh, tiene que ser de esta manera, de la manera que lo decimos. O no es así en lo absoluto. ¿Ven? Bueno, de esa manera fallamos en ver a Dios. Pero si un hombre pudiera simplemente, un gran hombre pudiera simplemente hacerse más grande y más grande y continuar haciéndose más grande, ¿qué haría él? Él tendría que regresar directamente a llegar a ser tan humilde y tan sencillo, a tal grado que la gente lo pudiera pasar por alto a él y no saberlo, ¿ven? La gran persona que está en medio de ellos. Exactamente lo mismo que nosotros hacemos. Nosotros, nosotros medimos un electrón, nosotros dividimos un átomo y enviamos un mensaje a la luna y pasamos por encima de la grama común y corriente de la cual no sabemos nada. Eso es correcto. La florecita nadie puede explicar o puede encontrar la vida que se esconde en esa semillita allí debajo de la tierra para producir una flor el próximo año. Una hoja común y corriente de grama, todos los científicos en el mundo no pudieran hacer una ramita de grama, ni siquiera una hoja, ¿ven? Uno no puede hacerlo porque contiene vida y por lo tanto, ¿ven? Nosotros, se ha dicho, los necios caminan con zapatos claveteados, con tachuelas, en donde ángeles temen pisar. Y eso realmente es la verdad. Nosotros pasamos por encima de las cosas sencillas. Pasamos por encima de Dios. Pasamos por encima de una orquídea buscando una margarita. Ahora, eso es todo, ¿ven? Pasamos por encima de la orquídea. Y si tan solo nos simplificáramos, nos humilláramos, nadie pudiera mirar ni aún esa vida allá afuera, ¿en qué es? Dios, ¿qué es? Esa ceniza volcánica con una vida en ella. Volteen, miren hacia allá. Allí está un árbol muy grande, un álomo, creo. ¿Qué es? Es ceniza volcánica con un tipo diferente de vida en él. Ese tipo de vida hizo un árbol. Ese tipo de vida hizo una vid, ¿ven? ¿Y qué somos nosotros? Ceniza volcánica con vida en ella. Él nos hizo lo que somos, nosotros no seríamos más que eso. Pero Dios puso vida eterna en nosotros y luego llegamos a ser súbditos de Dios. Luego nosotros estamos, nosotros estamos observando, enfocando entonces la palabra de Dios. Pero el hombre nunca le da al hombre interior una oportunidad de explicar lo que es correcto. Por lo tanto, eso es lo que causa el problema. Observen, nos damos cuenta de que si él no lo hace, entonces, ¿qué sucede? Nos damos cuenta de que su temperamento como el de Caín se enciende, ¿ven? Rápidamente, él estaba celoso. A él no le agradó que Dios, al ofrecer el suyo, aceptara el de Caín, el sacrificio de Abel en lugar del suyo. Él quería ir también. Él quería su propio sacrificio. Él quería su propia manera, ¿ven? En vez de venir a Abel y decir, oh, hermano mío, estoy tan contento que Dios te haya aceptado. Ahora tenemos una manera que sabemos que Jehová acepta esta manera porque él lo probó recibiendo tu sacrificio. No hubiera sido eso lo que se tenía que hacer, pero en lugar de eso, él se puso celoso. Ahora, ¿no ven ustedes la misma cosa hoy en los hombres? Ven, simplemente es su manera. Ven, ahora, en lugar de aceptar la manera que Dios vindica que es la verdad, de la manera que Dios mismo se mueve en la escena y dice, esto es, estas señales seguirán a los que creen. Yo estaré con vosotros y aún en vosotros. Un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque estaré con vosotros y aún en vosotros. Ven, el mundo, ustedes, el mundo no me verá pero vosotros sí. Ven, Caín no me verá pero tú sí, ven ustedes porque es, es la misma cosa. Y en vez de venir y decir, bueno, maravilloso, nosotros vemos a Dios orando en medio del pueblo, hagamos eso. No, Señor, con credo, la misma cosa y codicia, mejor dicho. Y con celo, la misma cosa que Caín tiene, él requiere la sangre de su hermano, él trata de excluirlo, deshacerse de él. Ellos no son más que un montón de santos rodadores, son unos insignificantes. Ven, ustedes saben lo que quiero decir, eso es lo que comienza el problema. Ahí es donde comienza el problema, ahí es donde se rompen los votos, ahí es donde el rompimiento del compañerismo se para, eso es lo que rompe hogares, esa es la cosa que comienza a mover la rueda hacia los divorcios, esa es la mismísima cosa que rompe el compañerismo. Eso es lo que rompió el compañerismo en el Edén. Es porque Eva falló a mantener el enfoque de su mirada en la palabra de Dios y escuchó a los razonamientos del enemigo. Ven, ven, si ella tan solo se hubiera quedado exactamente con Dios, así lo dijo, eso lo concluye, Dios así lo dijo, pero ella no quiso hacer eso, ven, ella cambió el enfoque de sus binoculares y empezó a ver que en vez de haber solo una manera, llegaron a ser dos maneras. Ven, ella miró, bueno, ahora tal vez este hombre pudiera estar correcto, tal vez él está correcto, ahora sabemos que Dios está correcto y tal vez él está correcto. Esto solo es más luz sobre lo que Dios dijo. Ven ustedes ahí, ahí tiene lo mismo sucediendo y regresan exactamente al mismo lugar. Ven, ven, ustedes ven dos ideas, solamente hay una, no hay ningún credo, es la palabra, la palabra de Dios, el propósito de Dios, el plan de Dios, todos los otros planes no sirven. Así que Eva hizo esta cosa mala y por esa razón Dios hoy en su palabra nunca permite que las mujeres sean ministros. Ven, simplemente no está permitido en la palabra. Esta mañana en nuestra casa estábamos hablando, sentados a la mesa desayunando temprano, habíamos querido empezar para que si pudiéramos llegar aquí a tiempo y poder regresar a la otra cita. Así que nosotros, yo dije, estábamos hablando en la mesa y estábamos hablando acerca de, la conversación surgió acerca de ángeles. Mi niñito José sentado allí dijo algo acerca de ángeles y dijo, papá, dijo él, los ángeles, y yo dije, Dios es hombre, pero dijo, los ángeles son mujeres. Yo dije, no hay tal cosa así. Él dijo, bueno, ellos tienen, Sara, mi hija, dijo, pero papá, dijo, allí ellos, ellos traen faldas puestas, dijo, ellos, ellos son mujeres. Yo dije, es decir, algún psicólogo dibujó ese cuadro. Ellos nunca vieron en la Biblia a un ángel llamarlo ella, fue él, siempre es él, 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 no, no, ella. No hay tal cosa como un ángel siendo una mujer, nunca lo hubo en la Biblia y no hay en iglesia del Dios viviente. No hay tal cosa como una mujer mensajera. Un ángel es un mensajero, así que Dios nunca lo permitió porque la Biblia dice que Adán fue formado primero y después Eva y Adán no fue engañado sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Ven, por lo tanto, ella dijo, Pablo dijo, no permito a la mujer enseñar ni tener alguna autoridad sino estar en silencio como también la ley lo dice. Ahora en eso, ven ustedes, ahora miren, como nuestros grupos pentecostales que son las bases de eso, ven, lo que hacen ellos, ellos obtienen el enfoque bueno, miren, aquí, aquí está una mujer que puede predicar como un relámpago, bueno, no hay ninguna duda en lo absoluto, absolutamente, yo he escuchado algunas mujeres predicadoras que podían predicar de tal manera que los hombres ni siquiera podían llegarles a los talones al hacerlo, pero eso no tiene nada que ver con lo que es justo, ven, no tiene nada que ver. Pablo dijo, si alguno habla en lenguas y no hay intérprete entonces que calle, dicen, yo no puedo callar, pero la Biblia dice que ustedes pueden, ven, así que eso es todo, ven, se debe hacer en orden, colocado en orden, puesto en su lugar y allí permanecer siempre en su lugar, ven, allí ustedes se desenfocan, eso causa resentimientos, codicia y demás, en lugar de enfocarnos de nuevo, con la palabra nos desenfocamos, y ven, bueno, déjenos hacer lo que ellos ven, ven, así es exactamente, de esa manera entonces, muy bien, ahora nos damos cuenta de que eso rompe el compañerismo de los hogares, rompe el compañerismo de las iglesias, rompe el compañerismo de las naciones, esa misma cosa, las naciones lo quieren ver a su propia manera, Alemania lo quiere ver a su manera solamente, Rusia lo quiere ver a su manera solamente, América lo quiere ver a su manera solamente, ven, entonces, ven, eso es todo, es el espíritu de las naciones, uno lo encuentra a donde quiera que va, encuentre un espíritu nacional, yo fui, y ellos tenían diferentes maneras, es tan extraño, si yo tuviera tiempo, me gustaría pasar rápidamente por alguna de las naciones y mostrarles, cuando uno va, va a Alemania, uno encuentra un espíritu militar, todo es militar, uno tiene que parar, ser recto, caminar recto, dar sus vueltas con exactitud y todo, es militar, uno va a Francia y encuentra un espíritu inmoral, solo mujeres, y vino, y licor, y cosas así, ven, uno va a Finlandia, y encuentra un espíritu de fidelidad, como que todo es honesto, debemos pagar todo, ven, se debe hacer, tiene que ser de esa manera, no importa cuan duro ellos tengan que trabajar, lo que cueste, debe ser de esa manera, uno viene a América, uno encuentra un gran, ja, 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 eso es lo que es, sí, ese es el espíritu americano, alguien cuenta un chiste sucio en la radio, y todos se ríen de eso, Ernie Ford, o algunos de ellos, contando chistes que ellos idean, ustedes saben, por todas partes, Arthur Goffrey, y ese grupo como ese, ven, ese es, ese es el espíritu americano, uno lo encuentra de esa manera, y luego sus espíritus se ponen celosos de otro espíritu, y que hacen, causan guerra, eso es correcto, ahora ven ustedes, cada nación, es controlada por Satanás, la Biblia así lo dice, él es el dios de las naciones, Satanás llevó a Jesús a la cima del monte, y dijo, demostró a todos los reinos que estaban en el mundo, todos los reinos, en un momento, dijo, estos son míos, yo hago con ellos todo lo que quiero, dijo, te los entregaré si me adorares, Jesús dijo, quítate de delante de mí, Satanás, él sabía que él iba a ser heredero de ellos en el milenio, ven, así que él no tenía por qué postras ante él, él sabía que ellos iban, ahora, cuando Dios venga otra vez, y tome, forme su reino aquí, ven, no habrá ninguna clase de espíritus diferentes, un espíritu alemán, y un espíritu francés, y un espíritu noruego, y un espíritu americano, no habrá eso, habrá un solo espíritu, amén, el espíritu de Dios, viviendo en cada corazón, eso es correcto, y habrá una bandera, una nación, un pueblo, una hermandad, una paternidad de Dios, y una hermandad de hombres, el reinado del Hijo, sí, entonces nos damos cuenta, que porque la gente hace esto, y causa estos grandes pleitos, y demás, ahora ven, mientras Satanás lo controle, van a haber guerras, y problemas, y guerras, Jesús dijo en San Juan, San Mateo 24, dijo, oiréis de guerras, y rumores de guerras, y guerras, y guerra, ¿por qué? Porque el príncipe de la tierra, Satanás, el poder de las naciones, hay un espíritu nacional aquí, un espíritu nacional aquí, son demonios, ellos no pueden congeniar, el uno con el otro, ¿ven? ¿Alguna vez han llevado un grupo, allá, a la región, de los esquimales, en donde uno se transporta, entre el neo de perros, en la parte norte de Alaska, y muy allá, en los alrededores, del territorio, del noroeste, cuando el, el guía, allí, estaba atando a esos perros, llamados huskies, y él ataba, uno aquí, y otro allá, y otro aquí, yo dije, ¿por qué hace usted eso? Dijo, están tan llenos del diablo, que se matarían el uno al otro, ¿ven? Solo, solo matar, eso es todo, en lo que ellos piensan, bueno, eso es, eso es el diablo, pero ustedes, él es un asesino, él, solo él, la nación solo, aún demonios, peleando contra demonios, ¿ven? Ellos solo se pelean, el uno con el otro, pero Dios, es todo amor, ¿ven? Así que ustedes, no pueden, sino solo, amarse el uno al otro, así que ven ustedes, todo el principio, lo vuelve directamente, y avanzar sobre sus espíritus, exactamente de nuevo, al principio, Génesis, es el capítulo de la simiente, y produce todo, entonces, eso es lo que tenemos, en la tierra hoy, ahora nosotros, tenemos guerras, y victorias, grandes victorias, una nación viene, y derrota a la otra, y dice, gloria, alcanzamos la victoria, los derrotamos, y entonces, cuando menos lo piensan, ellos llegan a ser amigos, y se estrechan la mano, y comercian el uno con el otro, y después de un tiempo, es otro presidente, u otro rey, entrará, u otro gobernador, otro sistema, y cuando menos lo piensan, aquí están, sus nietos regresan, con armas, peleando el uno contra el otro, otra vez guerras, y rumores de guerras, y este otro, venció al otro, ahora, tú me servirás, tú sabes, yo soy el vencedor, y tú eres el que, tú eres el que ha sido vencido, y demás, y ustedes solamente, como una vez, yo escuché un comentario, Dios hizo al hombre, y el hombre, y sus esclavos, Dios no hizo al hombre, para que reine, el uno sobre el otro, Dios hizo al hombre, para que fueran hermanos, eso es correcto, para ser hermanos, no para que reine, el uno sobre el otro, no una raza superior, no una nación superior, no un idioma superior, nosotros tenemos un idioma, el celestial, ven, eso es correcto, tenemos una hermandad, eso es el hombre, eso es el hombre, no importa quien sea él, porque deberíamos pelear, y matarnos, el uno al otro, pero ellos lo hacen, entonces algún día, una nación buena, o una nación, que tiene un sistema en ella, está tratando de hacer el bien, y está peleando por sus derechos, y la nación mala, entrará, y tomará control de ella, y entonces tomarán control allí, y esta nación, llega a hacer eso, y luego, de acá para allá, solo cambiando de una a la otra, las naciones, han tenido muchas, muchas grandes victorias nacionales, que ellos han tratado, mientras han tratado, de pelear por sus libertades, y lo que ellas consideran, ser de ellas, y ellas tienen, ellas tienen que, mientras Satanás las controle, ellas van a continuar peleando, pero ellas han alcanzado, muchas grandes victorias, grandes victorias, pudiéramos regresar, al mismo principio, y mostrarles de una nación, arreinados en otra nación, y la celebración, de grandes victorias, y demás, como en la primera guerra mundial, cuando tuvimos, la primera guerra mundial, cuando muchas de las naciones, se juntaron, y se enfrentaron, en Alemania, y cuando Bélgica, y las diferentes naciones, estaban peleando, bajo diferentes banderas, y se le llamó, la primera guerra mundial, ahora, yo, hay dos hermanos, sentados aquí, o tres, tal vez, cuatro de ustedes, que pueden recordar eso, yo lo puedo recordar, tengo 54 años, y recuerdo, siendo un muchachito, como de nueve, ocho, o nueve años de edad, en 1914, déjenme ver, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, yo tenía cinco años de edad, cuando estalló, recuerdo, cuando dijeron, que iba a haber guerra, y mi papá, tenía como 22 años, y tenía que enviarlo a la guerra, oh, yo no podía pensar en eso, que enviaran a mi papá a la guerra, él venía por el camino, venía en una carreta con muelles, y traía un, y él había ido a la tienda, la cual estaba a varias millas, más abajo que nosotros, y él traía allí un saco de frijoles, nosotros, y así que yo dije, levanté los frijoles, yo pensé, si ellos vienen, e inician cualquier guerra, yo los golpearé con este saco de frijoles, si ellos vienen, ven, ahora, ellos estaban, solo la idea de guerra, de mi papá tener que ir a la guerra, bueno, se tocó la, la trompeta, y, y eso de compre sus bonos, y demás, y como todos lo recordamos, iremos allá, y tendremos esta guerra mundial, y lo concluiremos, y luego se organizarán, ellos organizaron, lo que ellos llamaron, la sociedad de naciones, y luego, va a haber paz, paz eterna, eso es todo, no más guerra, en tan solo 20 años, estábamos de nuevo en ella, tan enardecidos, como siempre, en otra guerra mundial, ven, guerras, porque, es codicia, celo, ven, tan pronto como el Kaiser, Wilhelm, dejó el poder en Alemania, entonces, un hombre llamado, todo Hitler, entró un austriaco, y torció, todas las mentes de esa gente, lo cual, era inspiración demoníaca, que ellos podían derrotar al mundo, y ellos, y ahí estaban ustedes, ven, es demonio contra demonio, otra vez, ven ustedes, de esa manera, y los súbditos inocentes, de esas naciones, que ellos simplemente, se guían los unos a los otros, a la guerra, a la guerra, a la guerra, y ha sido de esa manera, todo el tiempo, miren, ahora, nos damos cuenta, entonces, de que cuando menos lo pensamos, surgió otra guerra, entonces, otra vez, todo el mundo, fue a la guerra, otra vez, con mejores instrumentos, y mejores aviones, y bombas más grandes, y ellos pelearon, y sangraron, y murieron, y se murieron de hambre, y se congelaron, y todo lo demás, guerra, 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 luego vino, un día, que nosotros llamamos, el día B, y ahí fue, donde saqué, este texto, de ese día B, día de victoria, ese fue, el día, que ellos alcanzaron la victoria, y en donde los, los ejércitos, alcanzaron la victoria, sobre los otros ejércitos, el día B, ahora, hubo un día D, luego, hubo un día B, el día D, fue cuando fueron a pelear, el día D, fue cuando ellos, firmaron la paz, cuando Alemania, y el resto de sus naciones, aliadas, y todos, se rindieron a las, a las, a las otras naciones, y que hicimos, en el día B, cantamos, cantos, gritamos, tiramos nuestros sombreros al aire, disparamos las armas al aire, lloramos, soplamos los silbatos, tocamos los tambores, tocamos, tocamos música, nos, nos dimos palmadas en la espalda, el uno al otro, lo que fue, fue una victoria, oh, alcanzamos la victoria, como estos, pues sentimos, hemos ganado, hemos ganado, las banderas, cizaron, y se tocaron las trompetas, y oh, qué momentos tuvimos, victoria, 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 ganamos, y fue una gran cosa, trajo paz a las, a las naciones cristianas, así llamadas, y tuvimos un poco de tiempo de respiro, algunos de los muchachos, que quedaron vivos, regresaron a casa y demás, pero muchos grandes, esos días, han sido muchos de ellos, y grandes guerras, pero ustedes saben, desde el principio, en donde quiera, que se ha peleado ese tipo de batalla, ha habido también gente creyente de Dios, que ha tenido muchos grandes días B también, oh, sí, ha habido de ambos lados, cuando los binoculares, han sido enfocados, y se fueron al lado natural con días B, también cuando se enfocan, en la palabra, en la escritura, eso trae a veces otro día B, hemos tenido muchas de esas grandes batallas, en contra de nuestro enemigo, y Dios ha tenido grandes hombres allá afuera, amparados en el frente, quienes han sido capaces de, de captar por el Espíritu de Dios, los pensamientos de la gente, y canalizarlos hacia el reino de Dios allá, y salir victoriosos, la peleamos cada día, cada cristiano pelea una batalla cada día, en estos momentos estamos en una guerra, que está llevándose a cabo dentro de nosotros, constantemente entre el bien y el mal, la recibiremos, que haremos, nos inclinaremos ante el mundo, renunciaremos a este pensamiento que tenemos, y si la vemos, enfóquenla, tómenla, desde Génesis hasta Apocalipsis, ella es así, dice el Señor, cada vez, a través de todo eso, no podemos renunciar a ella, no podemos comprometernos, con el resto de ellos, simplemente no lo podemos hacer, nos tenemos que quedar aquí, eso es todo, no importa cuán grande sea el enemigo, y cuánta maquinaria tenga él, en contra de nosotros, y cuántas organizaciones, y cuánto de esto, eso o lo otro, nosotros aún así, hemos enfocado, estos vinculares de la palabra de Dios, hasta que encontramos que hay una cosa, y esa es la sangre de Jesucristo, y eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, por lo tanto, no importa lo que alguien más diga, ellos dicen, los días de los mirados ya pasaron, no hay tal cosa como salida divina, no hay bautismo del Espíritu Santo, el bautismo en el nombre de Jesucristo, eso fue solamente para los discípulos, y todas estas cosas, ellos tratan de perder el enfoque de eso, aún así, lo trae directamente de nuevo a la palabra, y nadie puede decir que no está allí, eso es correcto, así que estamos en una guerra, y los héroes de Dios, siempre han tenido guerras, y ustedes iglesitas, recuerden aquí, que ustedes son parte de su unidad, ustedes son un puesto de avanzada aquí, ahora ustedes saben, lo que es un puesto de avanzada, ustedes deberían saber, siendo que hay uno cerca de ustedes, así que ustedes son un puesto de avanzada aquí, para mantener las banderas en alto, para hacer lo que es correcto, para todavía afirmar, que Jesucristo es la única esperanza del mundo, no la iglesia metodista, la iglesia bautista, la idea presbiteriana, católica o judía, o sea lo que pudiera ser, raza, clan o color, eso no es, es Jesucristo, él es el único, él es nuestro vencedor, él es el único, él es el capitán principal del movimiento, estas son sus órdenes, tenemos que llevar a cabo las órdenes, ¿cómo pudieron ustedes alguna vez? Algunos de ustedes hermanos sirvieron en la guerra, ¿cómo pudieron ustedes alguna vez? El capitán dará una orden, y ustedes se vuelven, y hacen algo contrario, ustedes arruinarán a todo el ejército, eso es correcto, ustedes causarían un disturbio, ustedes tienen que llevar a cabo las órdenes, de la única manera que ustedes lo pueden hacer, es enfocarnos y ver el propósito, de qué se trata todo eso, muy bien, espiritual battle,